Hoy, ante tu altar, levante su voz, un compromiso de vivir en santidad Hacemos hoy, hacemos hoy, ante tu altar, adore al Señor, adore al Señor, adore al Señor Si quiere arrodillarse, arrodíllese, si quiere doblegarse delante del Señor, hágalo Pero adore, 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 adore Con manos limpias, corazón puro, para ti, para ti, para mis ojos Cuidare mis ojos Cuidare mis manos Cuidare mi corazón De todo lo malo No te quiero fallar Yo quisiera que lo cantaran todos los que están haciendo un pacto con Dios aquí que están en el altar Usted lo va a cantar solamente, sin las voces, con los instrumentos muy suaves, dígalo Hacemos hoy, alce su voz, alce su voz Aleluya, aleluya 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 Cuida tus ojos, cuida tus ojos Yo cuidare mi corazón Cuidare mis ojos, cuida tus ojos Cuidare mis ojos Oh yo estoy sintiendo a Dios Cuidaré Mis manos Cuidaré Mi corazón De todo lo malo, dígalo De todo lo malo De todo lo malo No te quiero Fallar Jamás Dígaselo a Él No te quiero Fallar Jamás No te quiero Fallar Jamás Con mi alma Con mi corazón No te quiero Fallar Señor Alguien levante Ese aplauso Para Él Oh Aleluya Aleluya